Donde entrena previamente el Bayern, estamos en vivo de los expulsados en Allianz Arena. Mira, aquí tenemos unas huellas de balón, quizás, de los jugadores, donde luego rebotan el balón. Las paredes, hay varias huellas, tenemos una huella de un balón. Todo esto gracias a los expulsados. Seguimos en vivo desde Allianz Arena. Gracias.